de la lucha que se hace en El Salvador y en todo el mundo por la erradicación del VIH, que es una situación que ustedes ya conocen, que nos afecta en todo el mundo y que todas las personas tenemos que hacer nuestro examen para saber si somos cero positivos o si no y pues saber, aprender cómo vivir con esta situación, con esta enfermedad. Están con nosotros dos grandes amigos, el doctor César Núñez, representante de ONU SIDA para Latinoamérica. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes en esta ocasión. Y también la doctora Celina de Miranda de ONU SIDA, El Salvador. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Un placer para mí estar aquí acompañándonos. Bueno, entiendo que está realizando una visita, doctor, para promover la Agenda de la Acción Acelerada a 2020. ¿En qué consiste esta Agenda de Acción Acelerada a 2020? Mire, a todos los países del mundo hemos propuesto este enfoque, esta Agenda de Acción Acelerada con el propósito de intensificar, de colocar el pie en el acelerador de tal manera que las metas que nos propongamos tanto en tratamiento como en prevención y temas de estima y discriminación hasta 2020 nos permitan llegar con tranquilidad al 2030 y decir que hemos eliminado al SIDA como un problema de salud pública en el mundo. Ahora, ¿esto obedece alguna...? Digo, ¿es que hemos visto que se ha empeorado la situación? ¿O es que realmente... o solo se trata de ponerle de plano más gasolina al motor para correr? Yo creo que se trata de ambas cosas. No queremos que haya un retroceso. No queremos que las ganancias que se han logrado hasta el momento se pierdan. Y realmente, debo decirlo, El Salvador es uno de esos países que tiene muchas ganancias, que ha avanzado mucho en su respuesta. Y en ese sentido hay que proteger esa inversión que ya se hizo. Y la mejor manera es, le decía, acelerando un poco, y lograr que hacia 2020 tengamos a tantas personas identificadas como portadoras o que viven con VIH, a un 90% de ellas en tratamiento y a un 90% de ellas en adherencia y con carga viral detectable. Ahora, si pudiéramos hacer una fotografía, doctor, de lo que se ha hecho en este momento, hasta este momento en Latinoamérica, ¿cómo nos queda esa fotografía? América Latina se ha mantenido una epidemia bastante estable, diría yo, en los últimos 10 años. Por un lado, nos alegra que no ha crecido el número de nuevas infecciones. Por otro lado, no nos parece que no haya disminuido tampoco. Y en ese sentido creo que este llamado a una acción acelerada busca que se logre avanzar más. América Latina hoy por hoy es reconocida como la región en el mundo que más personas tienen tratamiento por VIH, como una mayor proporción, no tanto en números absolutos, pero una mayor proporción de personas que necesitan tratamiento lo reciben. También es una región en la cual en algunos países se han aprobado acciones de protección social muy importantes. Y creo que es la región que más fácilmente puede alcanzar algunas metas de prevención, como la prevención de la transmisión de la madre al niño. Hemos tenido la semana pasada el anuncio. Una gran noticia. Una gran noticia. Realmente el 30 de junio fue un gran día para Cuba, un gran día para las Américas y un gran día para el mundo. Porque nos mostró que sí se puede. Que podemos ver en esa validación el principio del fin del SIDA. ¿Qué es lo que realmente, para los amigos y amigas que nos están sintonizando, ¿qué es lo que logró Cuba realmente en términos prácticos para que la ciudadanía pueda entenderlo? En términos prácticos, Cuba logró reducir tanto la transmisión de una mujer que vive con VIH a su bebé y una eliminación también de la sífilis congénita a tal grado que la OMS pudo validar y decir Cuba ha eliminado tanto el VIH como la sífilis congénita en los recién nacidos. Es un logro que tiene que ver con las acciones intensas que ellos han tenido por muchos años en la atención primaria en salud. Donde ve usted el VIH integrado en los programas de salud materno-infantil, el VIH integrado en los programas de infección de transmisión sexual, integrado en los programas dirigidos al adolescente. Realmente un trabajo integrado y complementario en el tema de la atención primaria en salud. Ahora habrá que tomarle la palabra, tomar el ejemplo de Cuba para replicarlo en el resto de países. Hay que tomar el ejemplo, El Salvador no está distante. Cuba llegó a presentar menos de 2% de transmisión. El Salvador está un poquito arriba del 5%. Si logra en el próximo año reducir esa pequeña brecha que hace falta, conversábamos con la señora ministra, el señor canciller, más temprano hoy, es algo que el país realmente puede alcanzar en el próximo año. Y nos encantaría regresar al Salvador para celebrar con ustedes realmente un logro que tiene que ver con todas las políticas públicas que este país ha puesto en marcha y que lo pone realmente a la vanguardia en América Central. Bueno, doctora, entiendo que esa será una de las cosas a las que habrá que ponerle el acelerador en el Salvador para estar celebrando el próximo año. Sí, es uno de nuestros objetivos y hay un equipo muy comprometido, un equipo nacional en el programa nacional de ITS VIH-SIDA y por supuesto el apoyo incondicional de la cooperación para que estos objetivos sean alcanzables y sea posible tener esa celebración. Yo creo que uno de los mejores éxitos que el país puede mostrar es la eliminación de la transmisión materno-infantil, es algo que iniciamos hace muchísimos años y que en lo cual hemos puesto mucho énfasis y que hoy por hoy estamos cerca de alcanzar esa meta. Lo bueno es que ya se están viendo los frutos de ese esfuerzo, ¿no? Definitivamente. En 1998 marcó el inicio del programa en nuestro país, en el Hospital Nacional de Maternidad, con una doctora recién egresada y preparada en el tema, el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, luego Médicos Sin Fronteras, luego un programa nacional muy comprometido y hoy por hoy un trabajo sistematizado y orientado que también presenta otro reto porque se agrega a este proceso de la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH, también el tema de sífilis. Entonces tenemos que redoblar estos esfuerzos y buscar de una manera efectiva que el acceso a las pruebas, tanto de VIH como de sífilis, sea posible para las embarazadas y que sean captadas institucionalmente para que se oferten las pruebas. Siguiendo con el tema de la transmisión de la madre al hijo, ¿qué incidencia tiene esto en nuestro país en el universo, digamos, de la transmisión de VIH? Bueno, la transmisión materno-infantil ha ido en constante disminución y hemos logrado de 2008 que quizás tuvimos el mayor número de casos, 141 casos, y vemos en la actualidad en el último reporte de diciembre de 2014 apenas tres casos a reportarse. Entonces eso es un impacto muy marcado si usted lo ve en una gráfica y ve la atención de niños en el SENIR, que es el Centro Nacional para Niños con Inmunodeficiencias, y vemos estos casos como han ido en retroceso, pues es un avance muy, muy importante. Pero no deja de lado los niños que ya viven con VIH, porque fue parte del proceso en el cual pasamos haciendo que un programa fuese exitoso, pero también tenemos que ver de cara a estos chicos que están pasando, que nacieron con VIH, que nunca han tenido un momento de saber qué es vivir sin él, y están llegando a una adolescencia, a un momento difícil, con cambio hormonal, ¿verdad? Y con cambio, con una vida familiar diferente. Muchas veces no está el papá, no está la mamá, están cuidadores, la tía, la abuela, el abuelo, y una abuela de 80 años. Claro, me detengo en este punto, que hablábamos con el doctor, de esta meta, de esto que podríamos estar también nosotros celebrando, como lo hacen nuestros amigos de Cuba, para precisar y para pensar en que es posible, es decir, todos aquellos médicos, voluntarios, todas aquellas personas que se involucran en la lucha por la erradicación de esta epidemia, podemos tener eso como un aliciente, como darnos cuenta de que se puede, y que realmente esta propuesta que nos está haciendo para Latinoamérica, UNUSIDA, realmente nos sirva de, no sé, de bandera, y de saber que sí se puede acelerar como ustedes lo están proponiendo, doctor. Efectivamente, vemos el modelo de Cuba como la primera experiencia que se documenta. Creemos que en ese sentido, otros estados se van a entusiasmar también, a movilizarse en esa línea. Uno de los elementos importantes es la sostenibilidad. Si El Salvador ha tenido tres nuevas infecciones en el último año, este año ojalá que no tenga ninguna, o tenga uno nada más, y tiene que mantener ese mismo nivel, porque lo mismo le decíamos la semana pasada a nuestros amigos cubanos, que gran logro, pero al mismo tiempo tienen que mantenerlo. No pueden permitir que haya un retroceso, que puede suceder. Y en ese sentido, el compromiso político es clave, un compromiso político que se traduce en recursos humanos, un compromiso político que se traduce en recursos financieros también, que se vuelve más fácil cuando está integrado de la manera que le describí. Lo que nos comentaba la doctora Miranda en torno a los niños que en algún momento nacieron ya con VIH, pero que están recibiendo terapia, es clave el señalar que su vida debe ser vista como algo normal. Son jóvenes que están creciendo, van a tener sus manifestaciones como si fuera cualquier otro adolescente. Y en muchos países de la región de América Latina vemos ya jóvenes que están en la mitad de sus carreras universitarias y lo están haciendo muy bien y creo que hay que felicitar la iniciativa de los líderes que tomaron la decisión en algún momento de ofrecer esta terapia a estos jóvenes. Ahí se ve el resultado de que pueden llevar una vida normal con VIH. Y como la respuesta al VIH no es una carrera de velocidad, la respuesta al VIH es una especie de maratón y creo yo, sin temor a equivocarme, que por primera vez en la historia de la humanidad estamos viendo un tema infeccioso que se resuelve en un tiempo que puede ser parte de la vida de un ser humano. Bueno, decía el señor Bill Gates que él esperaba y nosotros también confiamos que así será, que vamos a ver el fin del SIDA en el transcurso de toda vida, de nuestra vida natural. Ahora, ¿cómo ve los esfuerzos desde ONU-SIDA a Latinoamérica? ¿Cómo ve los esfuerzos que están haciendo acá en El Salvador, doctor? Mire, nosotros el año pasado, buscando siempre tener metas, propusimos a América Latina y al Caribe que se definieran las metas regionales. regionales para 2020 y ahí entró entonces las metas de tratamiento que tienen que ver con el 90-90-90. Ese 90-90-90 llama a identificar al 90% de las personas que viven con VIH, darle tratamiento al 90% de ellos y que el 90% de estos últimos se mantenga libre de infección. El Salvador estuvo allí y se ha comprometido en alcanzar esta meta. Hemos visto que las coberturas de tratamiento en el país ya están en niveles importantes y que se podrá cumplir esa meta en el año 2020. Ahora nos vienen las metas de prevención. Hemos invitado nuevamente a los países de América Latina, desde ONU-SIDA, de OPS y otros socios, a encontrarnos en el mes de agosto y definir las metas regionales de prevención. El Salvador deberá hacer lo mismo, deberá hacer lo propio. Más allá de lo que es la transmisión madre-hijo, otros tipos de prevención. Y eso nos va a permitir realmente completar la segunda pata de este triángulo. El tercer pilar es el tema de los derechos humanos y la reducción del estigma y la discriminación. En todas las reuniones que he participado desde que llegué a El Salvador, he visto que distintos actores de la respuesta señalan a este como uno de los grandes obstáculos en este país. Y usted me hace la pregunta desde la perspectiva latinoamericana. Debo decirle que El Salvador no es una excepción. Ese desafío existe desde México hasta la Patagonia, donde las comunidades manifiestan mucho rechazo, ya sea a las personas que viven con VIH o a las personas de la comunidad de la diversidad sexual, que en la mayoría de los casos en América Latina son quienes aportan la mayor cantidad de casos. Eso tiene que ver con cultura. Y definitivamente que la cultura es lo más difícil de modificar, ¿no es cierto? Efectivamente. Creo que han habido algunos cambios. Y si usted hace la misma pregunta respecto a la aceptación de personas de la diversidad sexual, usted va a encontrar la diferencia entre las personas ya adultas o adultos mayores versus los jóvenes adultos o incluso los más jóvenes. Hay una aceptación más expedita de los jóvenes, quienes reconocen en sus amigos, en sus colegas, personas homosexuales o lesbianas que llevan una vida como parte de la comunidad, de la sociedad. Y en ese sentido, por lo menos desde Onucida, creemos que la eliminación del estímulo y la discriminación juega un papel muy importante para que las personas, uno, se acerquen a hacerse una prueba, dos, se acerquen a continuar su tratamiento. Lamentablemente, pues ese es un desafío que todavía no hemos logrado romper en la mayoría de los países y que yo invitaría a las distintas fuerzas de esta multisectorial respuesta a encontrarle una solución. Nosotros como medio de comunicación estamos altamente comprometidos como empresa de comunicaciones porque sabemos que la responsabilidad que tenemos, es decir, como comunicadores salvadoreños y salvadoreñas, sabemos el reto que tenemos, el desafío que usted nos está planteando que existe y como medio de comunicación estamos comprometidos totalmente a reducir en lo que nosotros podamos hacer todos los esfuerzos necesarios para sumar a la reducción de esa discriminación que existe. Ahora, doctora, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo El Salvador está pisando la aceleradora? Pues bueno, estamos, ya como el doctor Núñez mencionó, viendo la cobertura de medicamentos antirretrovirales que es muy buena a la fecha. El segundo pilar, que es el primer pilar, más bien dicho, que es el acceso a la prueba. El acceso a la prueba está muy bien instalado en el país. Se busca, no tenemos un día nacional de la prueba, pero la prueba se ofrece todos los días en todos los centros. O sea, todos los días son días nacional de la prueba. Exactamente, se ofrece todos los días, están a la disposición. El seguro social se ha sumado a este proceso y buscamos que toda persona que busque el acceso a ella pues esté y se encuentre esta prueba disponible. Inclusive se ha trabajado a nivel comunitario, se está fortaleciendo lo que el doctor muy bien mencionó, lo que son los primeros niveles de atención, que es donde tenemos que reforzar este acercamiento. El segundo pilar relacionado con tratamiento, tenemos una buena cobertura. Y el último que está relacionado con la supresión de la carga viral es algo en lo cual vamos en el camino y que tenemos que reforzar el trabajo, ya que la adherencia viene a ser como un talón de Aquiles, igual que el estigma y la discriminación. No es fácil mantenernos en un tratamiento todo el tiempo para una enfermedad crónica como el VIH, o similar a la diabetes o a la hipertensión, un tratamiento para siempre. Entonces tener que buscar ese proceso de adherencia es muy importante para mantener esa carga viral suprimida y que sea pues un pilar de éxito, el tercer pilar de los 90-90-90 para que el país también avance en ese proceso. Obviamente tenemos el reto ahí conjunto de ese desafío, gran desafío de erradicar la discriminación. Esto es un talón de Aquiles, ¿verdad? Es algo en los servicios de salud, en los servicios de atención, en los proveedores de servicios en general. Y usted muy bien decía que este medio de comunicación está comprometido. Yo creo que todos, para ser parte de esta respuesta, hemos llamado que el Ministerio de Salud no es el único responsable en esta respuesta nacional. Que necesitamos el actuar de otros actores. La respuesta multisectorial implica la empresa privada, implica las alcaldías, las municipalidades. El tema importante de relacionar el VIH con ciudades. Sabemos que hoy por hoy tres ciudades principales son como donde se concentra más en el número de casos. Por San Salvador, pues porque es donde emigran las personas a trabajar, van y vienen hacia los pueblos, hacia el interior del país. Sin embargo, las otras ciudades también tienen que buscar acciones para poder trabajar en el tema. Y el resto del país, aunque estas tres ciudades son las principalmente concentradas en los casos, no por eso, pues no se van a implementar el trabajo para mantenerse libre de nuevos casos de VIH. En general, el estímulo y la discriminación nos aleja del sistema educativo. Si una persona se aleja del sistema educativo, generalmente busca la calle. Y en la calle se asocia al trabajo sexual. El trabajo sexual es exposición a drogas, exposición a violencia. Hemos conocido de muchos crímenes en la actualidad por este tema. Y definitivamente es algo que no podemos seguir permitiendo en ninguna institución. El estímulo y la discriminación no puede alejarnos ni del sistema de salud, ni del área laboral, ni del área educativa, ni de ninguna de las áreas, que es una persona que merece tener un trabajo digno, una educación, un servicio de salud en el tiempo que lo necesita. Y una relación con su familia y con sus vecinos y con sus amigos. Ya es conocida la forma de transmisión. La encuesta nacional de salud revela que conocemos muy bien la forma de transmisión. Y por lo tanto, no es posible que el estímulo y la discriminación continúen siendo un problema en nuestro país. Quisiera que nos estuviéramos en ese desafío y el papel que juegan los medios de comunicación. Yo sé que hay muchos colegas que nos están viendo en todo el país. Así es que paren la oreja, por favor. Doctor, ¿cómo debe ser el papel de los medios de comunicación en este desafío, en esta lucha? Ante todo, informar. Informar e incluso formar opinión. Bueno, porque los temas que tienen que ver con el VIH pueden llegar a ser controversiales. En determinado momento pueden haber algunas posiciones particularmente negativas hacia las comunidades claves o las poblaciones de la diversidad sexual. Creo que hemos tenido un debate importante en los últimos... Por lo menos, viendo los medios de comunicación internacionales en los Estados Unidos, ha habido un debate importante acerca de las comunidades de la diversidad sexual y alguna decisión de la Corte Suprema en los Estados Unidos. El ver a las comunidades de la diversidad como ser miembros del resto de la comunidad, y usted dio cómo los medios de comunicación tenían invitados y hablaban del tema y no necesariamente llegar con una opinión preformada, que esa es la palabra preconcepto. Y sino que más bien... Que son los prejuicios. Exactamente. Entendemos que la cultura existe y yo no le pido a todo el mundo que acepte de corazón a todas las personas que están en su entorno, pero sí el respeto a la dignidad, sí el respeto a la vida, porque escuchamos también en las noticias como con alguna frecuencia se llega hasta a quitar la vida a miembros de esta comunidad. Yo veo el papel de los medios de comunicación realmente como quienes pueden visibilizar la magnitud de lo que significaría echar hacia atrás una respuesta. Claro. Ahora mismo mantenemos el Día Mundial del SIDA, el primero de diciembre, y eso creo que tiene que continuar. Y cómo logramos que los tomadores de decisiones tengan expresiones favoreciendo la respuesta, sea desde la Presidencia de la República. Y la doctora Miranda decía algo más temprano, que digamos, por supuesto, uno se le viene a la ministra de Salud a la mente, que es una persona muy comprometida, pero también creo que tenemos que ver a los ministerios de Educación ahí mismo, el Ministerio del Trabajo también. Y por qué no un Ministerio de Finanzas que está siempre viendo cómo responder con el espacio fiscal tan reducido que existe a todas las necesidades. Entonces, cuando ustedes traen a una entrevista o a un tema de análisis, el tema del VIH inserto en la realidad nacional contribuyen a que haya una opinión favorable a la respuesta, por supuesto. Doctora. Pues para mí, los medios de comunicación tienen un papel, pero muy, muy importante, parte de la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Más allá de todo eso, los medios siempre han sido la forma de transformar, ¿verdad? De dar ese proceso para transformar. Y recuerdo que teníamos un premio nacional, ¿verdad? Para los medios, quien sacaba el mejor artículo, los que publicaban más artículos en el año, los que hablaban más sobre este tema, pero se fue el premio y se fueron las actividades. Y pienso que es parte de esa responsabilidad social empresarial el hecho que los medios continúen siendo transformadores, siguen haciendo esa educación, ese proceso en el cual informan, dan a conocer procesos de cambio que son necesarios para todos en este país. Ustedes saben cuántas personas ven este programa, cuántas personas escuchan un programa en la radio nacional, cuántas personas tienen acceso al periódico, los medios digitales, los medios alternativos. Entonces hay que buscar este proceso y volverse aliados. Y trasladar la noticia, trasladar la información de la manera correcta para que realmente provoquemos un cambio positivo. Yo creo, doctora, que se debería mantener el premio, aunque no se dé ningún incentivo. Vamos a buscarlo, vamos a buscar. No, mire, doctora, aunque no se dé ningún incentivo. Yo recuerdo muy bien, en otra época, luego de los acuerdos de paz, creo que era el premio de la Procuraduría de Derechos Humanos. No daba ningún incentivo económico, pero todo el mundo quería tener ese premio, porque era un premio codiciado para el perfil, el palmarés, si quiere usted, o el perfil profesional de cualquiera de los colegas. Y mire, el tema de estar en una respuesta por un tiempo prolongado en algún momento puede llegar a un agotamiento. Y eso se entiende, eso se entiende. Pero justamente en la pregunta que usted me hacía al principio, ¿por qué estamos con un enfoque de acción acelerada? Bueno, porque hay que realmente retomar lo que se ha hecho. Y hemos visto manifestaciones de apoyo desde distintas instancias a nivel global, y lo mismo tenemos que hacer a nivel nacional, el visibilizarlo y colocarlo. Yo le decía más temprano también el rol que pueden jugar los ministerios de educación, como el pensum escolar que incluye a este tipo de acciones. Yo me he entrevistado en algunos países con tomadores de decisiones y me han hecho la pregunta, ¿pero todavía es este un problema? Yo pensé que esto estaba resuelto. Dios. Y si no contamos con la visibilización de que todavía es un reto por parte de los medios de comunicación, podría seguir pasando desapercibido. Así que necesitamos esa voz de denuncia, esa voz editorial, esa voz de análisis, porque los medios tienen más de una voz. Y en ese sentido, más que bienvenidos como aliados en esta respuesta. Ahora, quienes tienen la voz también son los ciudadanos y ciudadanas, porque hacia ellos es que vamos, ¿no? Es decir, ahí está en última instancia, en la actitud que la ciudadanía tome, ahí está la respuesta de si vamos a poder o no vamos a poder. Yo creo que sí podemos. Pero, ¿qué dice la gente? Veamos, tenemos un sondeo de opinión. Les preguntamos, ¿cree usted que es posible reducir a cero los casos de BH en El Salvador? Bueno, ahí está la respuesta de la gente. Se supone que ya se hizo un avance bastante alto del descubrimiento de lo que es ese virus. Si se lograra completar, digo que sí, se podría lograr, porque cada caso que saldría podría ser eliminado de una sola vez. Sería paso por paso, dando charlas a la gente sobre los principales métodos para protegerse, para reducir el VIH. No, porque siempre, acuérdate que uno de hombres siempre es infiel, pues decir que va a encontrar una persona, va a estar contento con una persona y con otra y con otra, ¿no? Tal vez podrían hacerlo, ¿verdad? Pero todo es poner de su parte uno. Yo pienso que sí, lo único que yo digo que las unidades de salud deberían de darle los tratamientos que las personas se requieren y tener más cuidado, más precaución, porque para que uno esté saludable uno debe de ir a sus citas y muchas veces las personas no lo hacen. Creo que sí, haciendo conciencia a ambos géneros de que hay que tomar precauciones y más que todo quizás la abstinencia al sexo libre, sí se podría. Si de las dos partes, del lado de la salud y de las personas, hay una conciencia más de lo que el peligro que corren al tener esta enfermedad o al adquirirla, sí se podría reducir. Bueno, doctor, hay respuestas muy, muy interesantes, sobre todo de muchos jóvenes, ¿verdad? Sí, me llamó la atención el posicionamiento de los jóvenes y me gustó, pues, que se manifestaron en ese sentido. Créame que la comunidad es quien tiene también, diría yo, parte de la respuesta en sus manos, parte del éxito que ha tenido esta validación en Cuba de la eliminación de la transmisión vertical, también tiene que ver sobre cómo la comunidad participa, sabiendo que la mujer que está embarazada debe tener su primer control prenatal, que en ese control prenatal tiene que hacerse la prueba del VIH y que, si de ser positiva, existe tratamiento que va a ayudarle a ella y a la prevención de la transmisión al niño. Si no se tratara de ese caso, entre padres, entre jóvenes, ¿no?, el transmitir la información acerca de dónde están los centros que pueden ofrecer una prueba de VIH. Si ya no existe un día de la prueba, como comentábamos anteriormente, pero sí existe un incrementado número de centros donde se puede hacer la prueba todos los días y eso también es muy importante. Se ha reducido quizás en el sentido de que no hay un día específico, pero se ha ampliado en el tiempo. Se ha ampliado la cobertura. Y tener en cuenta que es una decisión personal. Claro. Lo que queremos es transmitirle en este caso a los jóvenes, y yo subrayo mucho a los jóvenes porque, bueno, mire, hay indicadores indirectos como el embarazo en adolescentes, como ha ido creciendo en este país y en otros de la región centroamericana y latinoamericana. Entonces, decir que los chicos no están teniendo relaciones sexuales es querer tapar el sol con un dedo. Entonces, estamos entregándole a estos jóvenes la información que les permita, en primer lugar, puede ser que los muchachos decidan postergar su primera relación sexual. ¿Por qué no? Es lo ideal. Y los que están teniendo relaciones sexuales ya pueden entonces optar por tener un método de protección. Creo que en ese sentido lo más importante es conversar sobre el tema, preferiblemente desde el hogar, ¿verdad? y que los muchachos sientan que esta es una conversación natural y normal. Reitero, el rol de la comunidad en sí misma es súper importante. Doctora, ¿cómo ven las respuestas de los muchachos? Interesante, muy orientados algunos y muy bien definidas sus respuestas. Bueno, me alegro ver una respuesta de eso depende del género y esto ya está visualizándose, esa diferencia entre hombre y mujer. y creo que la población y la encuesta nacional de salud lo dice, dice que conocemos el 84% de las encuestas realizadas, reportó que conoce sobre los medios, sobre las formas de transmisión del VIH, que conocen dónde se puede hacer la prueba, pero que solamente el 17% accesa a la prueba y conoce su resultado, porque en muchas ocasiones nos atrevemos, vamos a hacernos la prueba, pero no regresamos por un resultado. damos una u otra razón para hacerlo. Entonces, esto, de cara a acelerar, ¿verdad?, a este proceso, es importante que tomemos esa decisión para hacernos la prueba. A mí siempre me gusta mostrar una diapositiva donde está el iceberg y donde se ve, conocemos, este, 33 mil personas acumuladas que viven con VIH, un número acumulado en el país, lo vemos hacia arriba, pero abajo de todo eso hay una cantidad la cual tenemos necesidad de conocer para poder diseñar las intervenciones y para poder hacer estas metas una realidad para nuestro país. Claro, por eso esas tres metas, ¿no?, es decir, hay que identificar, hay que tratar. Y hay que mantenerse en el sistema de atención con una carga viral suprimida. Ahora, lo interesante y lo importante, creo yo, como comunicador, es que mantengamos esto como un tema urgente, como lo decía el doctor. Y en la agenda continua. En la agenda continua y que no sea tratado como tabú, ¿no le parece? Exacto, eso es muy importante porque cuando establecemos un proceso de comunicación en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros primos, primas, sobrinos, hijas, todos los que tenemos un acceso a tener esas conversaciones, yo siempre recuerdo algo que los colegios dicen, que somos un triángulo, padres, alumnos y maestros. Pero generalmente el maestro deja al padre la responsabilidad y el padre al maestro, entonces el joven busca una forma alternativa de conocer el proceso. Alguien le va a informar. Exactamente, y tal vez no de la forma correcta. Y si nosotros como padres y madres logramos transmitir eso de la forma más natural, temprano, y vamos escalando desde un niño de parvularia, una niña de parvularia, hasta llegar a los 15 años, que es donde yo considero que ya hemos tomado todas las opciones, creo que es importante como padres y madres tomarnos ese tiempo para hacer ese proceso de educación. Doctor, ¿cómo podemos hacer que los padres, sobre todo, asuman esa responsabilidad? Y bueno, yo creo que hay que comenzar por también una paternidad, una maternidad responsable, que sean muchachos que realmente vienen a este mundo porque fueron deseados, porque se hizo todo un tema de preparación. Y no estoy aquí para hacer juicios, ¿verdad? Mucho menos. De cómo llegan los chicos, pero es mucho más difícil, en este caso, vaya, estábamos hablando de un adolescente que sale embarazada, ya interrumpe sus estudios, es mucho más difícil para una joven en estas circunstancias también brindar poco a poco en el tiempo la mejor educación o acompañamiento a ese chico. Yo, en ese sentido, a los padres les invito a tener esa confianza de conversar con sus hijos de una manera franca, de una manera directa. Evidentemente, entre más integrado es el núcleo familiar, es más fácil esta conversación. No obstante, conociendo de la historia de migración que existe en los países de la región, donde en muchas ocasiones es la tía o es la abuelita, como bien decía la doctora, la que se queda a cargo, pues le diré a la abuelita o a la tía o al tío que tal vez esas conversaciones les tocarán a ellos. No obviar, no decir, es el maestro el que te tiene que enseñar a estas cosas, porque al final, como responsables de estos jóvenes, somos nosotros los que tenemos que brindarles la mejor orientación. Y sobre todo porque es una edad en la que son, digo, nuestra, yo no soy padre de familia todavía, pero digo, son responsabilidad de los padres a esa edad, de los niños, su primera infancia, su adolescencia, son responsabilidad de sus hijos. Ahora, ¿cómo hacer para que los padres, digo, para que los maestros asuman esa responsabilidad y romper con ese otro ángulo? A mí me gustaría decir, Celina, apenas que también veamos en los jóvenes una fuente de educación, pero no el joven que no está preparado que le va a decir a su compañero, a su par, Lo que va a hacer es comunicar las cosas, ¿no? No, sino que, pues, se ha trabajado desde organizaciones de la sociedad civil, trabajando en VIH, con directamente, trabajo con, exactamente, grupos de pares. Como jóvenes que se han entrenado, que se han formado, pueden informar correctamente a sus pares. De repente es hasta una vida más efectiva, ¿no? Exactamente. Y seguramente habrá grupos. Los jóvenes siempre van a estar en grupos. Entendemos que hay algunos grupos, no necesariamente de los más positivos, pero hay grupos que sea porque es el club de ciencias, porque están en... El equipo de fútbol. El equipo de fútbol. De la iglesia. Exactamente. De pronto se reúnen para el tema de su fe. ¿Por qué no discutir allí, en ese entorno, también sobre estos temas? Hablamos siempre de la respuesta multisectorial. El sector religioso también juega un papel muy importante, porque parte de una serie de principios que los jóvenes que participan de esos grupos también pueden ser beneficiados. Lo que pasa es que el tratamiento que ha habido, digamos, en las religiones, como que no ha sido muchas veces el más ideal, ¿verdad? Yo creo que tocamos un tema muy importante, el papel de las organizaciones basadas en la fe, no solamente en el tema de prevención, sino también en el acompañamiento hacia el tratamiento. Claro. Porque no podemos poner como una condición la fe de Dios para decir que estamos tomando medicamentos y que los dejemos de tomar porque si los seguimos tomando es que no tenemos esa fe en Él. Aunque hay quienes lo dicen, ¿no? Y lo dicen. Sí, y tiende la persona a abandonar un tratamiento. Creo que el papel de las organizaciones basadas en la fe tiene que ser retomado y tiene que ser rediseñado. Existen manuales de trabajo desde el aspecto laico, ¿verdad? Y todos tenemos una responsabilidad. Los pastores, las guías de la iglesia, las personas que conducen grupos de jóvenes formadoras en las iglesias, también es importante que se actualicen sobre el tema y que tengan una metodología de transmisión de esta información que se sientan cómodos, pero que también den de una forma veraz esta información y que provoquen el cambio, ¿verdad? El cambio de la manera correcta para que los jóvenes también se vean influenciados por este proceso. Sobre todo porque tienen, bueno, o han asumido al aceptar feligreses, han asumido la responsabilidad de conducir la forma de verle el mundo, ¿no? Desde Anoshida hemos tenido una excelente experiencia trabajando con diferentes confesiones religiosas. Alrededor del mundo, pues usted sabe, existen por lo menos las tres grandes monoteístas y en los países africanos en algunas ocasiones hasta se combinan, ¿verdad? Cristianos con musulmanes, etc. Pero en este lado del mundo también tenemos que reconocer cómo el sector religioso fue uno de los primeros en decir presente cuando nadie quería recibir a las personas viviendo con VIH. Cuando estaban en aquellas situaciones de desnutrición, de enfermedad extrema. Y hoy por hoy, Caritas, que es uno de los brazos de la Iglesia Católica, es uno de los socios más importantes de agencias de Naciones Unidas como el ACNUR, como el mismo Anoshida, llegando primero. Ahorita cuando tuvimos la crisis del ébola en África del Oeste, fueron los primeros en llegar al sector religioso. Entonces tenemos que darle el lugar que también se merece. Puede ser que hayan algunas circunstancias que hay que corregir, como bien lo dice la doctora, pero en general veo yo una contribución importante, particularmente en momentos en los cuales todavía no ha podido llegar el sistema de salud propiamente dicho. Ahora, ¿esto requiere también hacer una inversión importante como país y como región para darle los insumos necesarios a esta lucha? Efectivamente, creemos que este proceso, esta etapa de aceleramiento va a requerir de dedicación específica de recursos, pero también hemos visto la importancia de la reasignación óptima de recursos. Esto le puedo yo mencionar, por ejemplo, hemos hecho un estudio en Nicaragua y hemos visto que con la misma cantidad de dinero, proyectado esto a 2020, reducimos en 10% el número de nuevas infecciones y reducimos en 14% el número de muertes, con la misma cantidad de dinero. Entonces, hacer un análisis de dónde se están colocando los recursos es clave, es importante y ahí es donde viene el enlace con otro ministerio en el país, un ministerio de finanzas que, por supuesto, está cuidando con mucho cuidado, con mucha atención el espacio fiscal. Yo creo que miraría con muy buenos ojos el que se les propusiera este tipo de análisis. También un elemento que para nosotros es muy importante para contribuir a la agenda acelerada de acción acelerada es el papel de las ciudades, los gobiernos locales. ¿Y por qué lo menciono? Porque la acción acelerada también dice que tenemos que enfocarnos. No tenemos necesariamente que estar en todo el país. Mencionamos hace poco tres departamentos clave, San Salvador, Sonsonate, La Libertad, donde las acciones más intensas debieran estarse realizando, porque ahí es donde se ha reportado históricamente. Esa focalización como parte de la optimización. Exactamente. Si hablamos de la ciudad de San Salvador, ¿será que es toda la ciudad? ¿O hay cuadrantes o sectores específicos donde debiéramos tener particular atención para intensificar el número de pruebas, el buscar que haya centros que ofrezcan tratamiento, el buscar también mensajes de prevención? En Onosida propusimos en el mes de diciembre, para el primero de diciembre, junto con la alcaldesa de la ciudad de París, lo que hemos llamado la Declaración de París. Tiene que ver con las ciudades comprometidas con la respuesta al VIH. Y se han sumado una cantidad importante de ciudades latinoamericanas ya a ese tema. Voy a dejar a la doctora hablar un poquito de las ciudades en el país. París, pero más allá de El Salvador, le puedo confirmar que el alcalde de Buenos Aires, la alcaldía de Lima, Bogotá, más en Centroamérica tenemos Panamá, los alcaldes de las dos ciudades gemelas, San Miguelito y Panamá. En Honduras tenemos Tegucigalpa, San Pedro Sula. México está sumado a la respuesta también. Es decir, los alcaldes han entendido que es necesario e importante que ellos jueguen un papel. Que se involucren. Y como lo hemos dicho en varias ocasiones, no queremos una carpeta muy linda, una declaración firmada para la fotografía. Queremos realmente trabajo, acción y que realmente eso sea el acelerador que estamos colocando para una respuesta más ágil y eficiente. Doctora. Sabemos que las alcaldías tienen programas definidos de prevención, de prevención de la violencia, hablan sobre el tema de género. Y en especial la alcaldía de San Salvador ha desarrollado en tiempos anteriores buenos programas. Creo que también la actual administración tiene que focalizar y ver hacia la creación de estos programas. Pienso que es una persona que muestra mucha anuencia para hacerlo. Creo que es una persona que puede firmar este proceso y que, más allá de firmarlo, como menciona el doctor Núñez, es tomar esas acciones. Injuve, que es otro de los mecanismos muy importantes del Instituto Nacional de la Juventud, ha trabajado y sigue trabajando en el tema. Entonces, ese asocio entre la alcaldía y el Instituto Nacional de la Juventud, creo que puede ser un proceso que catapulte más el acercar el acceso a la prueba a jóvenes, a poblaciones específicas. Si logramos identificar y mapear cuáles son las áreas en San Salvador que necesitan focalizar y enfocarnos en nuestros esfuerzos, creo que este asocio con las áreas de recreo y los programas que existen ya podríamos tener un trabajo muy, muy importante y obtener resultados a corto o a mediano plazo. Igual puede suceder en Sonsonate, tenemos enfocados los programas de prevención de la violencia, la libertad, lo cual es un departamento que goza de mucho turismo y de muchas áreas de recreación que también podemos intervenir. Y pienso que podemos estimular a las autoridades municipales para que esos programas sean implementados de manera a corto plazo prácticamente. Y ahí en esa ciudad se han hecho, por lo menos en los últimos años, mucho esfuerzo, mucho trabajo con los jóvenes de ese lugar. Ahora, doctor, ahí y combinando en este caso la relación que pueda haber próximamente con el alcalde de San Salvador, le voy a meter un elemento, la creatividad, en esa optimización y focalización, también la creatividad como para hacer más acciones de mayor impacto, ¿no? Efectivamente, y en ese sentido, ahí es donde entran los jóvenes de nuevo. Hay un programa que hemos lanzado que se llama Todos Adentro, All In, ¿verdad? Que llama a los jóvenes a involucrarse, a insertarse. También tenemos programas informáticos a través de teléfonos inteligentes, aplicaciones. Y en ese sentido, creo que es una manera de involucrar más y más ágilmente por los medios que ellos normalmente utilizan. Yo creo que toda esta combinación de medios de comunicación, una mejor asignación de recursos, en la participación de los gobiernos locales, es una manera diferente de abordar el tema. Porque si seguíamos haciendo lo mismo, íbamos a tener los mismos resultados. Queremos acelerar, entonces veamos cómo innovamos, la innovación. Y también UNUCIDA está haciendo un llamado a los científicos. ¿Cuándo vamos a tener una vacuna que sea eficiente o efectiva en niveles importantes? Hemos tenido importantes noticias en el tema de tratamiento. Antes eran muchas pastillas las que se tomaban al día. Ahora, con una sola, usted tiene tres medicamentos y la persona está mucho más tranquila. Tenemos que ver el tema de VIH no como un problema de salud. Tenemos que verlo como parte del desarrollo de cualquier país. Estamos trabajando para que la persona viva una vida normal y pueda sumarse a la fuerza productiva del país. Y es en ese sentido que coalecen los distintos sectores para trabajar por ese individuo, la persona humana en el centro. Es a ella a quien nos debemos. En el proceso de financiamiento, el país ya invierte. Ya ha sido demostrado en el informe de la medición de los gastos en VIH. Sin embargo, también está el componente de los donantes. Y lastimosamente los donantes cada día van en disminución los apoyos. Entonces, es aquí donde esas acciones que los gobiernos municipales puedan implementar y que en sí las diferentes comunidades podemos hacer sostenibles las respuestas con las acciones. Y, como el doctor mencionaba, con los mismos fondos que ya tenemos y que podemos mantenerlos en esa estabilidad durante algunos años, poder hacer mejores o ampliar los servicios con la misma cantidad de dinero que ya tenemos asignado. Bueno, amigos, yo creo que la invitación ya está hecha para todo el mundo, para toda la ciudadanía, para la gente que nos ve. Desde donde cada uno de nosotros está, usted como empleado, como estudiante, como maestro, qué sé yo, tenemos ese compromiso de sumarnos a este esfuerzo por acelerar todo lo que sea necesario para lograr alcanzar esas metas más rápidamente. Doctor, muchas gracias realmente por la visita. Agradezco su invitación y reitero la felicitación al país colectivamente, como usted lo ha dicho también, por la manera en que están manejando la respuesta. Doctora, muchas gracias. Yo agradezco la invitación y reitero el compromiso que tenemos de seguir trabajando en el país con las diferentes acciones y el apoyo a las autoridades y a todos los que intervenimos en esta respuesta. Listo. Y a ustedes, amigos y amigas, quédense con la programación de Gente B porque les garantizo que hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches. Gracias. 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 Gracias.